¿Llegaste el primero a Washington o llegaste a otra parte de la ciudad? Pues ahí primeramente, 11 de mayo, 11 de mayo de 1980 llegué a Fort Chappell, fuera de mí, en un departamento militar. Estuve ahí hasta junio y ahí, pues vine de ahí, vine directamente para Washington. Llegando a Washington. ¿En qué mes ha llegado hasta Washington? El 3 de septiembre de 1980 llegué a, aquí mismo a la Columbia Rojo, que me fue a buscar, a mí al aeropuerto, me fue a buscar, porque era músico también en nuestra timba, que nos ayudó mucho a nosotros, Camorra Esteve, un músico urbano. Y fuimos reclamados por un gran puertorriqueño, José López, militar, ya nosotros por el Fochafe. Y nosotros ya en Fochafe, cuando llegamos, armamos grupos con cajones, ¿no? Y no había más nada, porque no había tambores todavía, yo desde que llegué allí dije, bueno, pues no hay más nada, ¿qué hay que hacer? Vamos a meter timba, porque no hay más nada. Y entonces, pues, ya ahí cuando comenzamos, pues nos llevábamos en mi historia del radio, mi padre mío, y entonces, pues estaba José López, estaba establecido en los militares, en los militares, en los militares, en los militares. Y entonces, pues, bueno, vinimos para acá, bueno, el grupo, se llamaba en aquellos, Cubanzuelo Ochoña, allá en Fochafe. Ya cuando llegamos aquí, se le puso Cubatá. Cubatá. Cubatá, sí. Que lo dirigió Roberto Orellón, que era mucho cubano también, en uno de Cuba, sobre todo el director de Cuba. Y, de hecho, bueno, participamos en las actividades aquí, como en la misión, no, en los pecaros congresos, sí, y muchas actividades. Y después, pues, 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 se separó del grupo, y se llamó un grupo llamado Cubana Campos. En Cubana Campos, entonces, ahí seguí yo con mis composiciones en el campo, o sea, cantante y compositor de los cuatro grupos, que ustedes los tienen hecho. Y entonces, pues, ahí seguimos con Cubana Campos. Terminamos la grabación de Cubana Campos. Terminé con Cubana Campos y me fui con, a la nueva luz, me fui con Daniel Ponce, el papito de Llevea, Cintilla, y me grabé el otro, sí, el techo. Y vine entonces para acá, Paraguay, y entonces grabé con la mamá Celeste. La mamá Celeste, tu disculpador, que fue donde dice el número de, el presidente de la República, el comunizador, Daniel de San Miguel de Pau. Y en qué año que empieza, porque hubo un momento que tuviste un grupo que se llamaba los invasores del 80. Invasores del 80. Y que llegamos aquí, yo lo puse a hacer un invasor del 80, y desfilamos con el grupo. Y, y, me acuerdo que el lema era Ben Anto. Ben Anto, si dicen, porque, aquí, cuando uno es músico, se siente de la calle, como somos nosotros, ¿no? Pues, hay que decir Ben Anto, porque, en cualquier esquina te salen músicos. Exacto. Y ustedes fueron los que, los que, los que cambiaron, pues, el ritmo de la Colombia Rock, ¿no? Sí, pusimos, o sea, ¿verdad? Y ahora, ahora, ahora le vamos a hacer un par de preguntas a alguien que fue testigo de, de todo esto, Rafael Cepeda. Si nos podrías hablar un poco de tu recuerdo, cuando empezó la rumba en el barrio, porque tú también eres de Cáceres, que nos podrías contar tu propio memoria de los 12. Te digo algo de Francisco Rigores, entonces, el embajador. Y, entonces, yo fui que lo presenté a un club que era bien famoso en la época de los 80. Francisco me había preguntado a mí si podía presentar el grupo, que era como un debut que se estaba haciendo. Y, entonces, yo creo que eso fue en 1981. Pero, antes de eso, aquí llegaron unos escogidos de cubanos que estaban viviendo en la 31-21 de la calle. Y era un proyecto dirigido por Lilian Fanfan. Y tenía las oficinas encima del librato. No sé si te acuerdas de esos tiempos, pero que en esa época había muchos otros músicos aquí también cubanos que llegaron aquí en esa época. Pero mis recuerdos son más alrededor de lo que ustedes estaban haciendo cuando traíste ese grupo. Porque en ese tiempo en el barrio había mucha actividad, ¿no? Había muchas actividades alrededor de la música y mucha dinámica alrededor de la cuestión de los artes. Pero ese es mi más profundo recuerdo. Porque esa es la primera vez, yo creo, que la gente trae ese tipo de música a un público que, en realidad, no había escuchado esa música. Eso es en Nueva York. Pero aquí eso no se... Ajá, ajá. Y, entonces, ustedes vieron con todo hierro. Con todo hierro llegaron aquí a tumbar paredes y a cuadrar un momento en la cuestión de la música cubana aquí en Washington. Y, entonces, creo que lo que está sucediendo, y para hacerte honor y para darte reconocimiento, creo que es la cosa más rica que se debe estar haciendo en esta época. Y te felicito. Gracias. Robertico, tú quieres contar algo de tu experiencia, porque tú también vienes de esa época. Claro, claro. Yo aquí con Acaramelado, empecé a tocar con Acaramelado, Puerto Rico. En 1980, a tres meses de estar aquí, con José López, y el Supremo Filipe. O sea, que ustedes se conocieron al mismo tiempo. O se conocían de... No, 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 como es Cubaciel en Puerto Rico. ¿Quién? No, tú, tú y Rigores. No, 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 no. No, entonces, se conocieron acá, en Washington. Claro. Ah, en el 80. Sí. Ajá. Entonces, ¿tú desde el principio fuiste parte de...? Nada, vine solo. Sí, ajá. Yo no tengo nada que ver con él. Claro, con el cubano. En el sentido de que yo vine primero de él. Es que es una historia mía ahora. Aparte se no estaba con la canción. Claro. Pero tú también tienes tu propia composición y todo eso también. Sí, soy compositor, pero con Pérez Coco y la Gira. Ajá. Y la Gira. Esa es una internazuna. Todavía está tocando. O sea, es que estamos en presente. ¿Sí? 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 Los Marielitos vinieron? ¿Sí? ¿Sí? Cuba le da mucho música al mundo. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Cuándo vinieron aquí a Malcolm X? ¿Qué año? ¿80? Igual. El 80. Ahí arromba estábamos. ¿Qué? Ah, eh. Por ahí en el 80 79. ¿Tocábamos en todos lados? Sí. Allá en el DuPont y después veníamos para acá. Allá primero. En Colombia no primero. Ah, tanto es. En parte de las ratas. Ese es el primero, ajá. Ahí era que. José López. Ahí prendió. Ahí prendió José. Era así, estaba así de chiquito. Sí, yo cría a José. Le gustaban las cosas. ¿Te recuerdas? Le gustaban las cosas. Hoy el día es tremendo. ¿Ah? El mejor surdo. Buenas tardes. Yo lo que quiero agregar a los comentarios que se han hecho es que la gran relación que hay entre los puertorriqueños y los cubanos, que hay un dicho que dice, si tú quieres buena música cubana, oír buena música cubana, búscate un músico puertorriqueño para que la toque. ¡Ey, salsa! If you want to hear good cubo music out of Puerto Rico. Bueno, vamos a volver a Rigores. Mira, Rigores. Yo me acuerdo que llevo un tiempo que después que ustedes se fueron de la Colombia, que se fueron para la Park Road. Entonces, cuéntale, quisiera que nos contaran unas cuantas historias de los pobres. Mira, escoge una y aquí todos los piensan. Bueno, la que voy a escoger es la que debo decir la verdadera, ¿no? Porque yo no vine aquí a mentir. Exacto. Bueno, pues yo, ¿qué resulta ser? ¿Qué resulta ser? Yo cumplo año el día 4 de octubre, en San Francisco. Y yo tengo mi religión, ¿comprende? Y la religión siempre respetada, tanto en Cuba como en todos los lugares. Y resulta ser que yo iba a un campo que siempre he ido, para ese día, 4 de octubre, a comprar los animales, y entonces, no estaba para esa época, y lo dejé para el año entrante. Pero cuando lo dejo para el año entrante, yo vivía que una dominicana maría, que yo iba a pedir a San Correna, pues entonces me dice, Fran, vamos al campo a buscar un, a buscar el canero, que hay que matar los animales, y yo decía, bueno, vamos a matar de esta manera, porque hay que matar de esta manera, para que tú, pues sí. Pero que yo no sabía que en Washington no se podía matar. Puede matar en Maryland, pero no puede matar en Washington. Yo no sabía nada de eso. Pero que mi mujer había ido, allá a la finca siempre estuve allí, ese señor, fue un gran señor que había ido.